Sin contratiempos, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo concluyó la instalación de los 18 consejos distritales que estarán en funciones durante el proceso electoral local 2023-2024, en el que a nivel local en Hidalgo se renovarán las 30 diputaciones del Congreso del Estado y los 84 ayuntamientos de la entidad, conforme a la legislación electoral local y los tiempos establecidos en el calendario electoral para los presentes comicios, los 18 órganos desconcentrados entraron en operación con la integración de cinco consejerías electorales propietarias, así como la estructura técnico-administrativa conformada por una secretaría técnica, una coordinación de capacitación electoral y educación cívica, una coordinación de organización electoral y enlaces electorales, equivalentes al número de municipios integrantes de cada demarcación, quienes rindieron protesta ante las consejerías electorales del Consejo General de este instituto. Durante el primer día fue instalado el Consejo Distrital 12 de Pachuca de Soto, a cargo de la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, posteriormente los correspondientes a los distritos 09 Metepec, a cargo de la consejera electoral Ariadna González Morales, 18 Tepeapulco, a cargo del consejero electoral Cristian Uciel García Reyes, el distrito 11 Tulancingo de Bravo, con el consejero electoral Alfredo Alcalamontaño y el distrito 10 Sempo Ala, encabezado por la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez. El segundo día se llevó a cabo la instalación de cinco consejos distritales más, los correspondientes al distrito 17 Villas del Álamo y 14 Tuladayende, instalaciones que estuvieron a cargo del consejero electoral Alfredo Alcalamontaño, el distrito 15 de Tepeji del Río de Ocampo, con la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, el distrito 07 Mixquiawala de Juárez, a cargo de la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez y el distrito 08 Actopan, con la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera. Para el tercer día se realizaron los trabajos inherentes a la instalación de los consejos distritales correspondientes al distrito 13 Pachuca de Soto y 16 Tizayuca, encabezados por el consejero electoral Guillermo Corrales Galván, el distrito 06 Huichapan, a cargo del consejero electoral Cristian Uciel García Reyes, el distrito 01 Simapán, instalado por la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez, así como el distrito 05 Ixmiquilpan, por la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera. Durante el último día de trabajos fue instalado el consejo distrital 02 Sacualtipan de Ángeles, encabezado por la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera. Asimismo, el distrito 03 Tlanchinol, a cargo de la consejera electoral Ariadna González Morales, y finalmente el distrito 04 Huejutla de Reyes, instalado por el consejero electoral Guillermo Corrales Galván. La toma de protesta de las consejerías distritales y estructura técnico-administrativa de los órganos desconcentrados y enlaces electorales por parte de las consejerías electorales del Consejo General de este instituto electoral permitió hacerles entrega formal de sus nombramientos, lo que marcó el inicio formal de los trabajos de los 18 consejos distritales, los cuales desempeñarán un papel fundamental en el seguimiento, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local 2023-2024 en sus respectivas demarcaciones. Cabe destacar que los consejos distritales fueron integrados por quienes resultaron designados como producto de procesos públicos transparentes, para los cuales fueron emitidas las correspondientes convocatorias en las que se incluyeron valoraciones curriculares y entrevistas. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.